Y tenemos un audio también. Sí, sí, porque no es común que la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, dé notas. No le gusta dar notas, no habla con la prensa habitualmente. ¿Por qué no habla con la prensa de la presidenta de la Asociación Argentina de Actores? Porque lo que suele decir es que le terminan preguntando qué opine de esto, qué opine del otro y que ya no quiere. Es bueno, pero... Es lo que dice, es lo que dice... Presidenta de la Asociación Argentina, perdón, presidenta de la Asociación Argentina, no de los metalúrgicos. No suele, vas a escuchar que no suele dar entrevistas habitualmente. Bueno, está bien, está bien, rarísimo. Sí le dio una a la 990, a la M990, en la que dijo, si bien todos escuchamos estos rumores de que se va a flexibilizar, ella dijo que la actividad actoral no es indispensable. Si te parece, escuchamos el audio y vemos cómo sigue. Y le preguntamos a Beto, dale. ¿La Asociación prohíbe a los actores trabajar ahora que estamos en cuarentena? No, la Asociación Argentina de Actores no tiene esa competencia. No es la que determina que los actores y las actrices trabajen. El gobierno decretó un aislamiento social obligatorio, una cuarentena obligatoria, y a medida que va pasando el tiempo, con los datos que ellos manejan, con el conocimiento que tienen de cómo se desarrolla el coronavirus en el mundo y en nuestro país, determinan qué actividades se pueden realizar y cuáles no. Nuestra actividad aún no se puede realizar. Sí, lo están poniendo como si fuese un capricho nuestro de los actores y las actrices de nuestro país, permanentemente, porque vivimos de nuestro trabajo, queremos trabajar. Vos dijiste que fueron levantando de a poco la cuarentena. O sea, los médicos nunca hicieron cuarentena porque están al frente de la batalla. Después se van levantando algunas restricciones, como los anuncios que va haciendo el gobierno. Nuestra actividad todavía no está levantada. Que haya un personaje, por más que, obviamente, no quiere decir eso que nuestra actividad no sea importante, sino que en este momento, en este momento, no es de las actividades indispensables para proteger la salud. A ver, Beto, ahora en un rato también me gustaría decir algo, pero Beto, ¿qué opinás vos? ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que dice en esta oportunidad Alejandra Darín? Me parece que está sujeta a la ley y nos dijeron, bueno, hay que hacer un aislamiento, lo hacemos, y de hecho estamos todos haciendo este aislamiento, no solo la Asociación Argentina de Actores, sino toda la Argentina. Pero vemos que otras actividades con el mismo riesgo que podría tener un actor, una actriz, un cantante, un mago, un bailarín, lo está realizando, que son ustedes los periodistas. Me supongo que ahí en el canal, y porque lo sé, porque tengo compañeros, amigos que trabajan, tienen todo un protocolo ustedes de sanidad, tienen una distancia social obligatoria en la cual ustedes mismos se protegen. Yo, desde que empezó esta cuarentena, creo que es el día 49 hoy, yo debo tener 52, 53, porque me metí antes en la cuarentena, así que estoy por cumplir la, no sé, la sesentena. Me di cuenta que hasta ahora, ninguno de ustedes, gracias a Dios, y ojalá esto nunca suceda, se ha contagiado. No, nadie. Entonces, y hay personal también ahí, porque está el... Están todos, pero Beto, yo te puedo preguntar desde la ignorancia, si no se abrieran los teatros, que sería juntar a muchísima gente para que sea público, o si se propusieran ficciones donde pueden trabajar, pero ¿cómo harían también en ese caso para...? Porque al actuar no podés estar tan distante como estamos nosotros. Pero con protocolo, perdón, perdón, pero Beto, a mí lo que me llama la atención es, si a mí me preside alguien, no sé, yo lo que quiero es, por supuesto que el decreto dice que no se puede, pero lo que a mí me gustaría es que quien a mí me representa, busque la manera de que podamos empezar a trabajar cuidándonos. Porque es lo mismo que yo te diga, no hay aumento del 30%. Ah, porque el decreto dice que no hay aumento. Ay, ¿no vas a pelear por eso? ¿No vas a trabajar por eso? Por supuesto que el decreto dice que no pueden trabajar, pero pensá algo para que puedan salir a trabajar la gente que representás, es ilógico. Es que dijo Alejandra Darino. Ah, si lo dice el presidente, bueno, dale. Es lo que dijo Alejandra Darino, es lo que sabemos, no aportó nada, digo, no somos esenciales. Para mí tiene un compromiso muy grande y se tiene que quedar ahí, pero bueno, hay actores que no están de acuerdo con eso. Chico, si nosotros enfocamos toda esta discusión con la Asociación Argentina de Actores, me parece que el problema se hace chico y lo que realmente traemos nosotros son soluciones grandes. Entonces tenemos un proyecto, un proyecto de streaming, streaming son plataformas digitales. Ahí me estaba preguntando por el teatro. El teatro va a ser una de las, qué sé yo, una de las ramas que va a tardar más tiempo. Ustedes no se olviden que ahí va a haber aglomeración de personas y va a tener que tomarse un protocolo diferente. Pero Beto, Beto, dejame interrumpirte, Beto. Porque, Beto, me parece que de alguna manera estamos todos también sumando negativismo a la situación. Porque a mí me parece que los que tengan un peso en el bolsillo el día de mañana, si van a querer hacer algo, va a ser salir. Apuntemos a eso. Sí es verdad que el teatro va a tardar más en llenarse, porque no van a poder juntarse mucha gente. Pero con cierto protocolo, con menos gente, el que tenga un peso en el bolsillo, el que haya podido trabajar en estos tiempos.